¿Dónde vas, eh? ¿Cuál es tu problema, eh? ¡Auxilio! ¡Cállate! ¿Qué quieres, que te bese? ¡No! ¿Sí? ¿Quieres que te bese? ¡No, no quiero! Karen. Karen, qué bueno que estás aquí. Sientí algo horrible en el pecho, como que te había pasado algo malo. ¿Karen? Karen, ¿estás bien? ¿Otra vez? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Pero, mamá, es que tuve una pesadilla. Pero ya, todo cool. ¿Estás bien? ¿Ya tranquila? Sí. Bueno, ya vente a descansar. Pues sí, pero... ¡Shh! ¿Qué está doble? ¡Shh! Ya duérmete. Luego mañana te estás quejando de que no te puedes despertar. Sí, sí. Tienes razón. Descansa, mi reina. Te quiero. Yo también, mamá. Karen, no manches, ¿dónde estás? Siento algo muy raro en el pecho. ¿Estás bien? ¿Por qué te saliste así? Por favor, avísame cada vez que salgas. No. No, estoy bien. Necesito que me ayudes. Oye, ma, voy a salir en la noche. Oye. Ya te dije que no vas a salir hasta que pagues todas tus materias que no entiendes. ¿Cuántas veces te lo he dicho? ¿Y que no vaya, qué va a ser? ¿Que las pase? Sí, exactamente. Porque te vas a poner a estudiar y entonces no vas a reprobar la materia y no vas a reprobar el curso. Que no vaya o que vaya no va a ser que me ponga a estudiar, mamá. Claro que voy a ir. Sí, claro que te vas a poner a estudiar. Y te lo dije desde la semana pasada. No te lo estoy diciendo ahorita. Lo sabes. No sé por qué haces tus planes. No voy a faltar a la fiesta. Para ponerme a estudiar o que ni siquiera lo voy a hacer. Vas a faltar a la fiesta. Y vas a poner muchas fiestas más en la vida. Qué bueno que viniste. Los gritos y los reclamos me dan tanta flojera. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? ¿Qué hace aquí? Háblame de tú, Carmina. Y no me hagas tantas preguntas al mismo tiempo, ¿sí? Ok. Bueno, pero... ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Bueno, sé que soy tan vieja como la vida. Pero vamos a pasar las próximas 24 horas juntas. Sería bueno empezar a romper el hielo, ¿no? ¿Cómo que las próximas 24 horas juntas? No sé por dónde entraste o... No, yo no entro ni salgo de ningún lado. Soy omnipresente. Ponme atención, Carmina. Tengo un mensaje para ti. A partir de ahora solo te quedan 24 horas de vida. ¿Cómo que 24 horas de vida? A menos que cumplas con tu pendiente. Y si lo haces, quizás... Solo quizás... Podrías tener un tiempo extra en este mundo. Carmina, antes de que corras... ¡Mamá! Alguien se metió a la casa. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, está en la cocina. ¿Cómo que está en la cocina? ¿Qué parte de que estoy en todas partes no te quedó clara, Carmina? Está bien. Y ni te molestes en hablar de mí porque solo tú me puedes ver. Carmina, reacciona. ¿Qué estás viendo? ¡Hija, hija, hija, hija! ¡Ay! ¡Carmina, qué pasa! ¿Estás bien? ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ven! ¡Aquilada, tuya, va a levantar! Siéntate, hija. Le voy a llamar al doctor. ¡Hija, ponle un poco de aire, ¿sí? ¿Qué pasó? Una mujer... Vino... Me dijo que... tenía un pendiente... Me quedan... veinticuatro horas de vida. No me quiero morir. No, 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 Carmina. No te vas a morir. Respira. Te malvibraste. Te lo imaginaste todo. Aquí no hay nadie. Yo siempre voy a estar contigo. Sí, todo va a estar bien. Siempre he estado contigo y nadie te va a hacer daño. Respira. Yo sé que esto está cañón, pero no puedes dejarte caer. Tienes que ser menos frágil. No sé cómo voy a superar esta tristeza. ¿Qué vamos a hacer sin mi papá? Todo va a estar bien, te lo prometo. ¿Sabes una cosa? Yo siento que nacimos el mismo día para complementarnos. Como la luz y la oscuridad. Te prometo que siempre voy a estar ahí para cuidarte. Siempre he sido super sensible y así, llena de miedos. Pero nunca me imaginé que salieras con algo así. ¿Cómo que si te aparecía una mujer, Carmina? Eso está super creepy. Shhh. No te asustes. Va a pensar que estás realmente mal de la cabeza. Esto es entre tú y yo, Carmina. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Yo así y así va a ser siempre. Es que... ¿Todo fue tan real? La mujer... Todo lo que me dijo... Trata de no pensar en eso, ¿ok? Sé que si murió mi papá, te has vuelto super sensible. Es que... La mujer me dijo que tenía un pendiente y que si no lo resolvía me iba a morir. Pero esa mujer no es real. Así que el pendiente tampoco. Aunque si de verdad entra alguien a la casa y se le ocurre volver a meterse contigo, prometo que se las va a ver conmigo. Es que... Pensándolo, siento que... mi pendiente... es... Te traje un té, hija. Gracias, mamá. ¿De qué pendiente hablas? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¿Cuál es tu problema? ¡Auxilio! ¡Cállate! ¿Qué quieres, que te bese? ¿Sí? No, no quiero. ¡Ayúdenme! ¡Cállate, no grites! ¿Carmina? Es un reporte de la escuela, de un libro que tengo que leer, pero sí tengo tiempo para hacerlo. Gracias por el té. Tu tiempo se está agotando. ¿Escuchas su paso? No puede ser. No, no puede ser. Carmina, controla tus nervios. No vayas a desmayarte otra vez. Y por favor, no corras pidiendo ayuda a tu mamá y a tu hermana. Como dicen por ahí, esto es un ping-pong entre tú y yo. No, ellas no me pueden ver, no me pueden escuchar, así que mejor calma. Tú no eres real. Tú no eres real. No, no eres... ¿Y qué es lo real? ¿Sólo lo que se puede tocar? Claro que soy real. Y de verdad, no te conviene ignorarme. Ya dejaste pasar algunas horas para resolver tu pendiente. Es que no sé quién eres, ni qué es eso de mi pendiente. Es muy simple. Yo soy la que los ayuda a pasar de este hermoso caos al que llaman vida, a lo que sigue de su camino. ¿Tú me estás diciendo que... ¿Eres la muerte? Es uno de muchos nombres que me han puesto. Pruébamelo. Aquí la enterraste, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Siempre estoy cerca de ustedes. Y por supuesto, sí estuvo el día en que murió Monchita. Ese día, a los seis años, ¿entendiste que la muerte es algo que no tiene vuelta atrás? ¿O me equivoco? No, no te equivocas. Y si lo entendiste desde los seis años, ¿por qué no estás pensando a cuál puede ser tu pendiente? ¿Qué pasa, Carmina? ¿Tu idea es morirte con Monchita y que te entierren junto a ella? No, claro que no. ¿Quieres o no quieres ganarte tu tiempo extra en este mundo? Sí. Bueno, pues te quedan mil trescientos veinte minutos, o lo que es lo mismo, veintidós horas en este mundo, a menos que cumplas con tu pendiente. ay, este tipo acaba de mandarme unas fotos casi desnudo, ¿quieres ver? No. Sigue súper nerviosa, ¿qué pasa? Karen, volví a ver a esa mujer. ¿Sigues con eso? Ya te dijimos que esa mujer no existe, aquí no hay nadie. No, sí existe. Ella ha sido muy clara con todo lo que me ha dicho. Carmina. Ella es la muerte, por eso aparece y desaparece todo el tiempo. Tú no crees en estas cosas, ¿qué te pasa? Tienes que creerme. Yo nunca te mentí, lo tienes que creer. Yo lo sé, perdóname, pero ya me estás cansando. Entiendo que seas muy sensible y lo que quieras, pero ya basta. Esto es real. Y también creo que es real lo del tiempo que me quedas y no cumplo con mi pendiente. Claro que no, no es real, es una tontería. Karen, no hay que ser un genio para saber cuál es mi pendiente en la vida. Estás alucinando, neta. Mi pendiente tiene que ver con lo que hicimos. Cállate. Mi mamá nos va a escuchar. ¿No puedes entender que de eso no se habla aquí? Lo que pasó, pasó, se queda en el pasado. Es que no son tonterías, no estoy loca. ¿Cómo quisiera que mi mamá me escuchara para poderme quitar esta carga de este secreto que llevamos guardando tanto tiempo? Debimos de haber dicho toda la verdad ese día. ¿Qué quieres, Ignacio? ¿Dónde vas? ¿Por qué me sigues? ¿A dónde vas? Ya déjame. ¿Cuál es tu problema, eh? ¿Eh? ¡Aquí! Cállate. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que te bese? No, no quiero, no quiero. Así no quiero. Sí, porque eres... No, no. ¿Cuál es tu problema? ¡Aquí! Te voy a besar, te voy a besar porque eso es lo que quieres, ¿no? No, no quiero eso. ¿Quieres que te bese? ¿Sí? ¡Ya suéltame, idiota! ¿Cuál es tu problema? ¿Cuándo vas a entender que no fue mi culpa? Quería abusar de mí, yo solo me quería defender. Por supuesto que no te reprocho a eso, pero sí lo que hicimos después. Lo que hicimos después. ¿Por qué sigues pensando en eso? Habíamos quedado que nos íbamos a olvidar de lo que pasó. Sí, yo sé lo que dijimos, me acuerdo perfectamente, pero jamás pensé que... que fuera a pasar todo esto, que esa mujer se me iba a aparecer y me iba a estar presionando tanto. Sabemos lo que hicimos, no podemos seguirnos haciendo las locas. ¡Karen! 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 Carmina, tranquila, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás toda sangrada? ¿Estás bien? Sí, no es nada. ¿Por qué traes mi ropa? Carmina, eso es lo de menos. Enfócate. ¿Dónde está? Está ahí. Está muerto. Muerto. ¿Estás segura? Sí, muy segura. Ok, entonces hay que hablarle a la policía. No, 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 no. Nadie le va a hablar a la policía. Bueno, pero tú no tuviste la culpa y ellos pueden tener un protocolo... ¿Qué, qué no, Carmina? ¿Qué pasa si empiezan a hacer preguntas y luego no me creen? No entiendo por qué no habrían de creerte. Ellos tienen protocolos, saben qué hacer. ¡No, es no, Carmina! ¡Entiende, no! Está bien, está bien. Necesito que me ayudes a quitarle la ropa. ¿Para qué? Mi sangre tiene que estar en su ropa. Está bien, pero suena horrible lo que estás diciendo. Tienes que hacer todo lo que yo te pida, ¿sí? ¿O quieres que me metan a la cárcel? Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Quieres que yo pague por lo que ese tipo me hizo? No, 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 claro que no, claro que no. Vi un hoyo por aquí cerca. Seguramente es de unos cimientos que no terminaron o algo así. Podemos ponerlo ahí para que se tarde en encontrarlo y así deshacernos de las evidencias. Esto es demasiado, Karen. Lo correcto sería... Toda tu vida te he cuidado. Toda tu vida te he defendido, ¿no? Sí. Hermana, ahora necesito que tú me ayudes. No me puedes dejar sola ahorita. Te necesito. Unidas para siempre, ¿no? ¿Te acuerdas? Eso dijimos. Todo va a estar bien. El policía no sospechó de mí, no sospechó de nosotras. Entiendo por qué sigues pensando en lo mismo. Porque a lo mejor ese es mi pendiente de vida. A lo mejor nadie en el planeta Tierra se enteró de lo que hicimos. Pero yo sí sé que cometimos un crimen. Es que no era un crimen. Él era un violador. Pues sí, pero... Enterrar un cuerpo... Es evidente que eso es un crimen. ¿Qué quieres hacer, eh? ¿Confesar? Sí. Es lo correcto. Que vayamos a la policía. Aquí nadie va a ir a la policía. ¿Me entiendes? No sé si te pareció la muerte, no te vas a morir. Y no tienes ningún pendiente de vida. Entiende que no vas a hablar nada porque además somos hermanas y no me vas a traicionar porque estamos juntas en esto. ¿Qué son esos gritos, Karen? Nada, mamá. Me peleé con Carmina por una tontería. Además, ya no tenemos tres años como para que te estés preocupando por todo. ¡Qué flojera! Voy a salir. ¿Con permiso de quién? Con mi permiso, mamá. ¡No me hables así! ¡Karen! 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 ¡Ay! ¡Qué tiempos aquellos cuando todo era felicidad! ¿No? ¿De verdad crees que tienes tiempo para ver recuerdos familiares? No pudo traicionar a mi hermana. ¿Traicionarla? No sé si decir una verdad califique como una traición. Pero bueno, ¿quién soy yo para decírtelo? Es mi hermana. Cuando se murió mi papá, ella y yo hicimos un pacto. Juramos que seríamos una. Nos prometimos que siempre íbamos a estar la una para la otra. Que nos íbamos a apoyar incondicionalmente. Y Karen me hizo prometer que si alguien se metía en nuestra relación, lo iba a pagar muy caro. Incluso si ese alguien fuera uno de nosotros. Desde entonces, nunca nos separamos. Siempre hemos estado la una para la otra. Son una misma alma, ¿no? Eso es lo que me quieres decir. No exactamente. Es algo muy fuerte. Y no sé si tú ni nadie lo puedo entender. Ok. Perfecto. Ya entendí. Entonces estás dispuesta a sacrificar tu vida por la de tu hermana. Solo por una promesa. Debe de haber otra forma. Si no cumples tu pendiente mañana a esta hora, ya no vas a estar en el mundo de los vivos. No. 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 Karen. Karen, ¿dónde estás? Karen, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Karen? Hola. ¿Tú eres...? Sí. El mismo que mató a tu hermana. ¿Recuerdas? El mismo que ayudaste a esconder. Ignacio. No es lo mismo ver a un muerto que ponerle nombre, ¿no? No, no. Yo tenía familia, amigos, muchas cosas que hacer por la vida, como tú. ¿Dónde está Karen? Tu hermana te dijo cómo me mató. Sí, me dijo que intentaste abusar de ella y fue en defensa propia. La verdad es diferente, muy diferente. No es cierto. Tu hermana no es quien tú crees. Tu hermana no es la niña con la que jugabas. Mentira, lo estás inventando todo. Yo sentí su dolor. Yo sentía como estaba en peligro. ¿Tu hermana en peligro? Tu hermana es una asesina. No, no te me acerques. No te me acerques, por favor, no te me acerques, te lo suplico, no te me acerques. No, no te me acerques, por favor. Por favor, por favor, no te me acerques, me estás dando miedo. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? Carmina, ¿estás soñando? ¿Qué pasó? Entonces, eso significa que todo lo que elijo no es cierto, ¿verdad? Tal vez sí, tal vez no. Después de todo, no estuviste ahí cuando ocurrió todo. Pero si tienes alguna sospecha, podrías aclararla con Karen, ¿no? Mi hermana no es ninguna asesina. Ella solo se estaba defendiendo. A mí no me tienes que convencer de nada. No es mi papel juzgarte. Mi papel es apurarlos, contarle su tiempo. Tú ya dejaste pasar casi doce horas. Corre. ¿Qué pasa? Nada. Tuve una pesadilla, estaba... Estaba soñando con el chico que tú, que maté porque quería gozar de mí. Karen, no estoy pudiendo con esto. Ninguna de las dos. O a lo mejor solo soy yo, pero es que yo ya no tengo tiempo. ¿A dónde vas? A decirle a mi mamá todo lo que pasó. No puedes hacer esto. Tenemos una promesa. Sí, pero lo que pasó con este chico es muy diferente. No, no, no. Tú no me vas a traicionar. Mira, Karen, ve las cosas con perspectiva, por favor. Mañana podemos ir con mi mamá y le podemos explicar todo. Y eso nos va a ayudar tanto a ti como a mí. ¿Qué te parece? Está bien. Sí. Vamos a dormir. Margarita. 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 Carmina. Ya sé que es sábado, pero levantarte tarde no es una opción. Menos cuando es el último sábado que pasarás en esto que te quedan ocho horas. Hola, ma. Hija. ¿Cómo amaneciste? ¿Sigues mareada? No, dormí muy bien. Ay, qué bueno. Gracias. ¿Y Karen? Pues en su cuarto. No la viste. No se ha levantado. Mamá, no estaba en su cama. Bueno, fue al baño, no sé, por ahí anda. ¿Qué pasa? Se fue. Karen se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue? Ayer en la noche nos peleamos. Y... A ver, explícame bien lo que está pasando. Mamá, hay algo muy delicado que no te hemos dicho. Karen y yo hicimos algo muy grave. No me asustes. Una noche fui a auxiliar a Karen porque tenía muchos problemas. y cuando llegué... No, esto no está bien. Tenemos que avisarle a alguien. No, no, no le vamos a avisar a nadie. No podemos meternos en problemas, entiende, Carmina. Ese tipo me violentó. Quería callarme, quería matarme para que no dijera la verdad. Pero... Eso es un asesinato lo que... Lo que nos convierte... Esto solo es un motivo para que estemos más unidas. La vida nos mandó juntas para que estemos así, unidas. No más nos separaremos, hermana. No más vamos a fallarnos. Ni una palabra de esto a nadie. ¿Entendiste? Pero ¿por qué no me lo dijeron antes, hija? ¿Por qué me lo ocultaron? Por miedo, por mensas. No sé, mamá, no supimos cómo manejar la situación. Mamá, yo creo que mi hermana huyó porque le dije que iba a ir a la policía. Es que eso es lo que debieron haber hecho antes, hija. Ahora no creo que sea lo más conveniente. ¿Qué? Que ya pasó mucho tiempo. No les van a creer. Es que todo suena muy sospechoso. Mejor deja las cosas así, hija. Mamá, ya está sonando como mi hermana. Es que tú no entiendes que yo tengo un pendiente que cumplir. Para mí es muy importante decir lo que pasó. Pero ustedes dos son inocentes. Tú misma me dijiste que ese muchacho quiso abusar de tu hermana. Y las van a tratar como culpables. Pero sí somos responsables de algo. Y tenemos que hacernos cargo, mamá. No estás pensando bien las cosas. ¿Y tú qué piensas? ¿Y tú qué piensas que siente una mamá que se imagina a sus dos hijas en la cárcel? No, no te voy a dejar que vayas a la policía. No te voy a dejar, Carmina. El tiempo apremia, Carmina. ¿Te activas o no vas a lograr cumplir tu pendiente? Mamá, no estás pensando bien las cosas. Voy a hacer lo que debimos haber hecho esa noche. No, Carmina. No vas a ir a la policía. ¡Carmina! 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 Karen, ¿dónde estás? Donde nos escondíamos cuando éramos niñas. En la casa abandonada. Ay, qué mensa. ¿Cómo no se me ocurrió eso? ¿Qué hiciste, Carmina? Sé que algo no está bien. Siento muy nerviosa. ¿De qué hablas? Sabes que percibo cuando algo pasa entre nosotras. Algo que podría romper el pacto. La promesa que hicimos. Le conté todo a mi mamá. Y ahora mismo voy con la policía. Ok. Sé que lo que estás haciendo crees que es por mi bien. Pero lo único que vas a lograr es que nos metan a la cárcel a las dos. Mira, Karen, de verdad que no tengo otra opción. Y la verdad es que creo que lo mejor para ti es que me acompañes con la policía. ¿Tú estás loca? Eres una estúpida. Piensa lo que quieras. Escúchame bien, Carmina. Tú rompiste el pacto. Fallaste a tu palabra. Y a partir de ahora todo lo que pase va a ser tu culpa. ¿Me oíste? ¡Tu culpa! Entonces, si declaro todo a la policía cumplo con mi pendiente, ¿no? No lo sé, Carmina. Tendremos que esperar hasta el final para saberlo. No te ves una estúpida. Piensa, piensa, piensa. Karen, ¿dónde estás? Tu hermana me contó todo. Mamá, necesito que me ayudes. Claro que sí, hija. Las tres vamos a salir de esto. Necesito que vengas. ¿A dónde? ¿Por qué? Hija, ¿dónde estás? Karen. Karen, hija. Aquí estoy, mamá. Hija, ¿por qué no me dejaste ayudarte? Lo siento. Siento mucho que todo hoy ha tenido que pasar así. Pero, de verdad, yo solamente me quería defender. Él me atacó y... Tranquila, hija. No tienes que justificarte conmigo. ¿Supiste que Carmina fue a declarar a la policía? Sí. Intenté detenerla, pero no pude. ¿Y de verdad quieres ayudarme? Claro. ¿Qué es eso? Mira, te voy a amarrar y le vamos a mandar una foto a Carmina para que ella piense que estás en peligro y así no se le ocurre decir nada. Hija, no podemos chantajear así a tu hermana. Mamá, por favor, tienes que ayudarme. No sé, pensemos en otra cosa. No sé. A ver qué se nos ocurre. ¡Te dije que tienes que ayudarme! ¡Hija! Carmina, haz algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí sentada mientras que pasa tu tiempo? Es que están ocupados. Me dijeron que me esperara aquí. Ellos pueden darse el lujo de perder su tiempo en trámites burocráticos. Tú no. Actívate. A ver, ¿hay alguien aquí que me pueda tomar la declaración? ¡Es algo urgente! Perdón, perdón, es que se nos juntó y todo. A ver, me decías que querías declarar sobre algo que hicieron tú y tu hermana, ¿no? Sí. A mi hermana la intentó violar un chico. Y ella, en defensa propia, lo mató. Y yo le ayudé a enterrar el cuerpo. ¡Ya cállate, mamá! No te voy a hacer nada. Solamente quiero que Carmina vea que estás en peligro para que no se le ocurra abrir la boca. Si no es que ella lo hizo. Mira, no te quiero mentir, pero están en un problema muy grave. Sí, yo entiendo, pero mi hermana solo se estaba defendiendo. Bueno, ya sé, ya sé que me dijiste que trataron de abusar de ella. Lo bueno es que viniste a declarar. Quiero hacerte entender que... Es ella. ¿Dónde está? Karen. ¿Dónde estás? Estoy en el MP. ¿Ya confesaste? ¿Ya les dijiste todo? No, no, no. Solamente estoy esperando a que tomen mi declaración. Escúchame bien, Carmina. Si se te ocurre decir algo, la que lo va a pagar es mi mamá. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 Karen. Es tu mamá. ¿Qué te pasa? No le puedes hacer esto a nuestra mamá. Te lo advertí. Todo es tu culpa. Así que si no quieres que le pase nada a mi mamá, sal de ahí, ven inmediatamente. ¿Está bien? Está bien, pero por favor, por favor no le hagas nada. Eso depende de ti. Tiene a mi mamá. Dice que le va a hacer algo si yo digo algo. No la reconozco, no sé qué le pasa. ¿Sabes dónde está tu hermana? ¡Karen! ¡Karen! ¡Mamá! Hola. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes a mi mamá así? ¡Suéltala! Puedo creer que pensabas traicionarme. Siempre te cuidé. Siempre te protegí. Era nuestra promesa, ¿te acuerdas? Karen, no estás bien. No, no estoy bien. ¿Sabes? El hecho de que tengas a mi mamá sí me hace pensar muchas cosas sobre lo que pasó con Ignacio. Idiota. Necesitas ayuda. Dime qué pasó, por favor, con ese chapo, por favor. Mira, yo no quiero perjudicarte. Yo te amo mucho. Yo también te amo, Carmina. Pero al mismo tiempo... te odio. ¿Por qué? Porque me robaste lo mejor que yo tenía. ¿Qué? ¿No entiendes? Te quería a ti. Él te prefería. ¿Quién? ¡Ignacio! Qué bueno que me dejaron tanta tarea hoy, ¿no? Ay, a mí sí me dejaron. ¿Cómo querés? Sí, es que llevé el curso. Ey, ey, ey. ¿Qué haces? La verdad es que siempre me has gustado mucho. Gracias, pero a mí no. ¿En serio me estás rechazando? No te entiendo, te la pasas viéndome. Pues, te veo porque obvio me recuerdas a tu hermana. Lo siento, la que me late es Carmina. ¿Cómo te atreves a decirme esto? Pues, es mejor decirte la verdad, ¿no? Se lo merecía al idiota. No teniéndome miedo. Era igual de noble e inseguro que tú. Karen, tú no estás bien. ¿Cómo, Carmina? Yo no estoy bien. ¿Carmina? Soy Ignacio. Dijiste que nos veríamos aquí. Un día tomé tu teléfono y le mandé mensaje. Diciéndole que quería verlo. Y entonces... él llegó. ¡Carmina! Aquí estoy. Tú no eres Carmina. Tú eres Karen. Imbecil, somos prácticamente la misma persona. Obviamente no lo son. Ey, ya, déjame en paz. En buena onda, ya no te soporto. ¿Sí? No me interesa. ¿Qué quieres, Ignacio? ¿Dónde vas? ¿Por qué me sigues? ¿Dónde vas? Ya déjame. ¿Cuál es tu problema, eh? ¿Eh? ¡Aquilio! Cállate. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que te bese? No, no quiero, no quiero. ¿Quieres que te bese? No, no. ¿Cuál es tu problema? Cálmate, te voy a besar, te voy a besar, porque eso es lo que quieres, ¿no? No, no quiero eso. ¿Quieres que te bese? ¿Sí? ¡Ya suelta, mi idiota! Tú lo provocaste, por eso él te atacó. Era un estúpido. Él quería matarme, eso no quita el hecho de que él quería matarme y yo solo me defendí. Carmina, se acaba tu tiempo, te quedan nada más unos minutos. Karen, necesitas ayuda. Lo mejor va a ser que te entregues, ¿no? Y tú tampoco lo vas a hacer por mí. Lo siento, hermana. Ya lo hice. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! Levanta las manos. Hijo. Hijo. ¿Dónde estoy? Esto es una parte del camino, Carmina. ¿Tu tiempo terminó? ¿Estoy muerta? No cumplí con mi pendiente. ¿Y tú? ¿Tienes claro cuál era tu pendiente? Sí. Pensaba que lo podía cumplir, pero... A ver. Dime cuál era. Era decir toda la verdad sobre lo que hizo mi hermana. Ella tenía muchos problemas. No era quien yo pensaba. Así es. Cumpliste tu pendiente. ¿Y qué va a pasar con mi hermana? Y tu hermana la arrestará. Tendrá que cumplir un tiempo en la cárcel. Entrar a terapia. Como lo dijiste, tiene un problema. Ahora tienes que regresar y hacerte cargo de ti misma. Disfruta tu tiempo extra. Te lo ganaste. Hija, despierta, despierta. Despierta. Despierta, hija. 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 Hija, despierta. ¿Estás bien? ¿Estás bien, hija? Todo va a estar bien, mi amor. Todo va a estar bien, mi amor. Ya. Tranquila, tranquila. Música.